Si nos bajamos, vamos pa' adentro como en la NBA Prendemos y tesonamos como en la discoteca los DJs Nunca nos viramos, tenemos código Flow GTA Si gritos coronamos en el castillo no es que somos rey Pero hicimos plata pa' la familia y estamos bien Billetes de cien, las prendas de cien, los penes también Estamos al día, compré la vía y empecé con un tren Larga vida a todos los que me rodean, amén Bendiciones a los panes en el barrio y a todos los brothers en el caserío Que viven la vida hociando paraguas en el punto y subiendo pa'l frío Que se mueran los que están choteando porque esos cabrones ninguno confío Y que salgan mis hermanos presos, yo me estoy muero por los míos Bendiciones a los panes en el barrio y a todos los brothers en el caserío Que viven la vida hociando paraguas en el punto y subiendo pa'l frío Que se mueran los que están choteando porque esos cabrones ninguno confío Y que salgan mis hermanos presos, yo me estoy muero por los míos Empecé gateando y ahora estamos haciendo mil veces más vueltas que un stripper Tengo un pana en el lake que las mete todas y no juega a los lake'ers ni en los clippers Mi país hociaba con un beeper, no lo fechaba ni jeeper creeper Pero se durmió y le metieron debajo el agua como flipper Y entendí que hay gente que se vira, por eso a los míos los cojo con lupa Y en la calle no doy mucha lua, acuérdate que en la lua le metieron a tupa Yo sé quién conmigo está firme, pero siempre hay uno que preocupa Si hasta Mario vive guerreando por un culo con el cabrón de Koopa Siempre con las gafas como Men in Black En Wilson compramos todos los del rack La corta siempre es la funny pack Si bajo rompo como hacía Chuck Haciendo ticket con el trap y el crack Pa' leer en trabajo y pa' leer en la Mac Las motoras, los carritos y los full track Nos ven y caminan pa' atrás Michael Jackson Y así vivimos, no cambiamos, que es lo que Haciendo plata se cayó la compi No nos viramos, nos choqueamos, ¿y por qué? Porque son códigos que no se rompen Bendición a los panes en el barrio y a todos los brothers en el caserío Que viven la vida hociando paraguas en el punto y subiendo pa'l frío Que se mueran los que están choteando Porque esos cabrones ninguno confío Y que salgan mis hermanos presos Yo me estoy muero por los míos Bendición a los panes en el barrio y a todos los brothers en el caserío Que viven la vida hociando paraguas en el punto y subiendo pa'l frío Que se mueran los que están choteando Porque esos cabrones ninguno confío Y que salgan mis hermanos presos Yo me estoy muero por los míos Baby Johnny Un flow nuevo cabrón Esto es musa y calle Habla Rada Rada Music ¿Sabes? Que salgan mis hermanos presos Los elegidos Si con dobletas son millones por ley Yo mito Por los retro Y que salgan mis hermanos presos Y que salgan mis hermanos presos Y que salgan mis hermanos presos